Bueno, señores, estamos a cuatro días ya para las elecciones municipales en República Dominicana y evidentemente que tenemos que darle seguimiento a este proceso, especialmente en el día de ayer la Junta Central Electoral se reunió con Rubén Vichara a los fines de realizar y coordinar el asunto que tiene que ver la energía eléctrica para los centros de votación. La Junta Central y la CDE, los directores de dicha institución, realizaron coordinaciones, reitero, para garantizar la energía en los recintos electorales que se van a celebrar estas elecciones municipales este 16 de febrero. Yo veo positivo el hecho de que se le garantice la energía eléctrica a estos centros de votación porque resulta que, como ustedes saben, durante años tenemos situaciones con lo que tiene que ver la energía eléctrica en República Dominicana. No se ha solucionado por completo el problema eléctrico en República Dominicana, aunque en los últimos años se han implementado medidas y tal es el caso de una planta eléctrica Punta Catalina que en los próximos meses tendrá que ser puesta en funcionamiento, pero todavía el problema eléctrico en nuestro país, independientemente de que ha mejorado en los últimos años, no se puede negar de que constituye un déficit y eso es importante, de que se garantice para este 16 de febrero el sistema y el servicio energético en nuestro país. También destacar y llamar la atención a los delegados políticos de los partidos políticos, valga la redundancia, ante la Junta Central Electoral porque si bien es cierto de que la Junta le ha estado dando la orientación a esos delegados y están, diríamos, al nivel de los técnicos de la Junta Central Electoral, no menos es cierto también de que es el momento de que los delegados, los técnicos de los partidos políticos conjuntamente con la Junta Central Electoral pregunten, busquen las orientaciones que ellos entiendan que todavía no están claros. Es el momento, faltan cuatro días para que los delegados de los partidos políticos realicen las preguntas de lugar, estén claros de todos los movimientos que ha estado haciendo la Junta Central Electoral porque lo importante es que todos estemos edificados con respecto a este proceso. Aquí tenemos también lo que tiene que ver la seguridad que se va a implementar en estas votaciones, 64 mil militares van a cuidar los recintos electorales. Es preciso destacar en este proceso que esos militares prácticamente, señores, van a cuidar el recinto donde se va a estar votando especialmente, a garantizar la seguridad del entorno de las personas que van a ir a votar porque en un mundo de la información o mala información con una tecnología bastante avanzada y donde cualquier ciudadano pretende muchas veces querer desinformar, es preciso recordar que los militares simple y llanamente van a garantizar los recintos electorales que no van a obligar a ningún ciudadano a votar por el que ellos entiendan. No, simple y llanamente van a garantizar la seguridad de esos recintos. Con relación a los fiscales y que ya debió implementarse el fiscal que van a trabajar con estos asuntos electorales, es preciso resaltar, recordarle a la población que el Procurador General de la República informó que todos los fiscales en las provincias van a estar trabajando 24 horas para que cualquier información, cualquier violación que usted visualice puede acudir ante esos fiscales. Usted lo conoce en las diferentes provincias, en las 32 provincias de nuestro país. Usted conoce cuál es el fiscal de su demarcación. También recordar, señores, de que tenemos una población en cierto modo madura. Este proceso desde ya se visualiza que todo va a salir bien. Primero porque las informaciones de parte del órgano rector, llámese Junta Central Electoral, han estado fluyendo. Veo también, como le decía, que los delegados de los partidos políticos han ido asimilando todo este proceso y hasta ahora están claros de qué es lo que se va a realizar. Por eso decía también que si esos delegados tienen alguna pregunta, alguna duda, este es el momento, faltando cuatro días, para que los mismos se enfoquen en preguntarla. Y finalmente, con lo que tiene que ver, señores, con la compra y ventas de cédula. Entiendo y visualizo que independientemente de que este es un mal que durante años o en diferentes elecciones hemos tenido en República Dominicana, también visualizo, y quizás puedo estar equivocado, de que se ha estado trabajando, llevando la orientación a la población para evitar este asunto de compra de cédulas. Y veo que en estas votaciones del 16 de febrero, aunque no se va a corregir por completo lo que es la compra y venta de cédulas, pero veo también que la población está haciendo conciencia sobre este punto y que independientemente de que le quieran comprar o vender, la población también sabe al día de hoy por quién va a votar. O sea que creo que eso no va a variar. Vámonos a la pausa.